Hola y bienvenidos a otro vídeo de Woodering Waves con un vídeo muy importante que ya alguna gente me ha preguntado Es sobre los ecos, que ecos merecen la pena subir y que ecos no merecen la pena Porque hay mucha gente que me dice que tiene ecos muy pochos con defensa que los siguen usando con vida plana Con un montón de cosas muy turbias Vamos a ver como mejorar todo esto y que no gastes tus recursos como un loquillo o una loquilla Porque es muy importante, tenemos muchos problemas ahora mismo con los recursos de los ecos Entonces vamos a ver como hago yo para saber si un eco es bueno, que método estoy usando en este juego para mejorar Y vamos a poner de ejemplo aquí a San Juan con sus sets, en este caso de recarga de energía, con el de las nubes ¿Por qué? Vamos a hacer esto Ejemplos de ecos que yo no subiría de primeras o ecos que sí subiría Por ejemplo, los tengo a todos no subidos Quiero subir por ejemplo este de coste 1 que es diferente a los de coste 3 o los de coste 4 Me explico y lo vas a ver muy fácil Un eco de coste 1 a priori es muy sencillo de conseguir Tenemos muchos, creo que conseguimos muchos por el mundo matando bichos y son los que más hay Al final de una forma u otra estamos consiguiendo siempre de coste 1 Entonces, para los de coste 1 vamos a subir sí o sí de esta forma Y te va a parecer un poco loquillo todo a primeras por los afinadores Que es el único problema Pero es una forma muy buena de saber si un eco funciona o no funciona Y es gastar con cuidado, sobre todo en el primero Entonces, este eco que está a cero lo vamos a mejorar a nivel 5 Por ejemplo, uno de estos dos lados de eco te sube la suficiente experiencia Como para subir a 5 y te sobra un poquito más como estás viendo aquí Y dirás, bueno, esto no es un poco de desperdicio No, porque si es un eco bueno lo voy a usar Y si es un eco malo, cuando luego me lo coman con otro eco de nivel 0 Esta experiencia que le sobra va a hacer que aunque me quiten un 25% de la experiencia que yo ya he usado Hace que otro bicho de 0 suba al 5 directamente Luego ese bicho de 5 no me sirve para reutilizarlo Como lo veremos a ver porque tengo mala suerte y lo vas a poder ver aquí en vivo y en directo Como estamos ahora mismo en Twitch Que es, te puedes pasar a saludar de lunes a viernes hago directo todos los días Y los fines de semana a veces cae alguno Así que pásate a saludar por Twitch, enlace por ahí abajo en la descripción Entonces, vamos a mejorar con esto a nivel 5 Mejoramos Y por supuesto ya podemos afinar, que es lo que nos importa Hay gente que sube a nivel 20 de golpe y dice No hagáis eso, de verdad Tú que me estás viendo aquí, no subas a nivel 20 como un loco Ni al 15 ni nada, no hagas eso De verdad, no lo hagas Es un desperdicio, un despropósito No lo hagas Tenemos muy poca experiencia de ecos, muy pocos materiales No te merece la pena absolutamente nada Así que no lo hagas, ¿vale? Sigue mi consejo Sube al 5 Afinamos y vemos que sale En este caso me ha salido daño de habilidad, ¿vale? Bonificación de daño de habilidad No es de los mejores, pero tampoco es de los peores Aquí ya depende del personaje para el que sea esto Por ejemplo, unos muy buenos superstats para elegir de primera Sobre todo con los de coste 1 Podrían ser probabilidad de crítico o daño crítico Eso sería ya increíble Pero hay muchos superstats Así que no es tan fácil Aunque tampoco tiene por qué ser ultra difícil Pero como tenemos también un límite Pasarían cosas Entonces, este lo voy a dejar aquí ahora mismo Esta habilidad Repito, no es de lo mejor Por ejemplo, en este caso Lo tengo desbloqueado Voy a buscar otro de coste 1 Del set de nubes iluminadas Que tenga en este caso ataque porcentual Que es lo que nos interesa Los demás no me interesan Uno que sea diferente de este Porque así me beneficia Nos lo equipamos aquí Y este ahora mismo le vamos a dar a mejorar Y le vamos a dar de comer Este que he subido antes Como ves, en este caso Me sube a 4 No a 5 Me falta un poquitito más Porque este ya lo tenía también usado otra cosa Entonces le damos de comer otro por aquí Y ya estaría En este caso con uno azul ya me serviría Y con uno verde no Tiene que ser con uno azul Entonces con uno azul le damos Quitamos el verde Y subimos a 5 Entonces, le damos en este caso Nos comemos el que no nos sirve Porque este es pocho No lo queremos Porque el daño de habilidad En este caso no es de los mejores Y como los de coste 1 Se consiguen fácilmente Es mejor buscar algo mejor Entonces, le vamos a dar a final En este caso Y me sale de liberación Que esto ya es un poco más potable Me gusta a mi más La probabilidad de crítico El daño crítico Cosas de estas Pero por ejemplo El daño de la ulti Está muy bien Porque muchos personajes Incluso los sub DPS En este caso Son buenos con la definitiva Entonces podría ser una opción Podríamos dejarlo aquí Para un posible subida Luego vamos a ir al siguiente De coste 1 que tenemos Y vamos a hacer lo mismo Que subirlo a nivel 5 Subimos a nivel 5 Y lo afinamos Y vemos que sale Probabilidad de crítico 8 con 7 Este Ya va a subir más niveles Este es un 100% seguro Que va a subir más niveles Porque ya tiene probabilidad de crítico Entonces Ya de golpe Lo vamos a subir Al nivel 10 Para subir Para ver Cuál es el siguiente stat Que vamos a conseguir Porque es probabilidad de crítico Esto ya es perfecto Probabilidad de crítico de primeras Es bueno Luego si aquí ya sale algo buenísimo Ya hemos triunfado muy fuerte Lo desbloqueamos Y en este caso Bonificación de daño Y liberación 8 con 6 Creo que veo aquí Porque como está bugueado Pues ya veremos Sigue siendo bueno Lo puedo seguir subiendo Y de hecho Este ya tiene muy buena pinta Muy difícil tiene que ser Para que se fastidie Pero puede pasar Y no quiero invocar El stat Que todos conocemos Porque no queremos invocarlo Entonces Le damos Y me ha salido vida Vida plana Este es malo No me sirve Pero aún así Ya tiene dos stats Bueno Ahora mismo De los tres niveles Que he subido Como lo he ido subiendo Porque me interesaba Tenemos problema de crítico Y daño y liberación Este se puede subir Tranquilamente al 20 Y no pasa nada No es un sufrimiento Lo subimos al 20 Porque es un set Porque es un set Que voy a usar Y lo tenemos aquí ya Para ver Si tenemos suerte Que se puede fastidiar igual Pero si me sale algo De DPS Que me interese Habremos triunfado Entonces En este caso Por ejemplo Me ha salido vida Porcentual Es malo De momento Aquí puedo hacer dos cosas Que es lo que te quiero explicar Está bien que pasen estas cosas No está bien Porque no me gusta Que me pasen cosas malas Pero está bien Porque así tengo ejemplos Para darte En este caso Este te puede servir Mientras ¿Vale? Porque tenemos Probería de crítico Tenemos comunicación De liberación de resonancia Que ha estado muy bien Pero luego tenemos Vida plana y vida porcentual Esto es malísimo Es horrible No lo queremos para nada Entonces Este de momento Si tuvieses pocos recursos Te lo podrías quedar Y Podríamos hacer una cosa Que esto no lo recomiendo En este caso Que es Si tengo aquí un eco Me quito este eco Por ejemplo ¿Vale? Y me pongo uno de estos Que es uno como El que tiene el Que de ataque porcentual Le voy a mejorar Hasta nivel 5 por ejemplo Porque aquí tú puedes decir Buah Se ha pochado Se lo doy de golpe Y subes al nivel 17 Pero entonces Estaremos cometiendo El error que te he dicho Al principio que no hagas Que es subir varios niveles De golpe Porque entonces Si luego Este es pocho Y luego este también es pocho Estaremos perdiendo 25% De esta subida Y luego otra vez 25% De este eco Que nos comeríamos Entonces No te merece la pena realmente Subimos al nivel 5 ¿Vale? Y el otro eco Lo podemos guardar ahí Para otros ecos Que sí que valgan la pena Ya terminar de subirlos al 25% Entonces Aquí le damos Desbloqueamos Y tiene regeneración de energía Oye Muy bien Regeneración de energía También es un stat potente Potable Interesante Que podemos subir A otro nivel Este lo estás viendo Hay super stats Que merecen la pena Primera Y otros que no Y este tenemos ya Bonificación de habilidad Tampoco me interesa tanto Entonces La cosa es Si te sale probabilidad de crítico Y daño crítico Daño de liberación De la ult O de la habilidad Depende del personaje A quien se lo vayas a poner Está bien Regeneración de energía También es un super stat Muy bueno Los malos son Ataque plano Vida plana Vida porcentual Defensa plana Defensa porcentual Son los más horribles De todos ¿Vale? El ataque porcentual Es bien Daño de liberación Es bien Probabilidad de crítico Es de lo mejor Daño crítico También de lo mejor Luego tenemos El ataque porcentual Teneríamos Daño de ataque básico También está bien La ulti La habilidad Todas esas cositas Te pueden servir Pero La suerte que tenemos Es que estos primeros Aunque tengamos pocos recursos Es que Podemos Farmearlos muy fáciles ¿Vale? Entonces Con los de coste 1 Yo soy muy Piki Como se dice ¿Vale? Tengo mucho cuidado Con lo que me quedo Porque esto es muy mejorable Yo que quiero De primer super stat Daño de habilidad de resonancia Hay muchas mejores opciones Como que me salga de primeras Probabilidad de crítico Daño crítico Taque porcentual O recarga de energía Por ejemplo ¿Vale? Son 4 super stats Muy interesantes Y potentes Que me pueden dar bien A subir Evidentemente Si subo esto al 10 A lo mejor me sale Progrado de crítico O daño crítico Pero En este caso Podría hacerlo Porque es de liberación El daño de liberación Me parece muy interesante Entonces en este caso Yo puedo subir tranquilamente Al 10 Porque Repito El daño de liberación Es un stat Muy interesante En este caso Ya me ha subido Ataque básico Y ya no es tan potente Por ejemplo Como has visto Los afinadores No caen del cielo Entonces tienes que tener Mucho cuidado Que los de coste 1 Pueden ser un come afinadores Muy importante Porque como digo Es más fácil De conseguirlos Es más fácil Estar intentando Cambiarlos Constantemente Así que tienes que tener Un poco de cuidado Pero Es una opción Entonces Los de coste 3 Ya están un poco más fastidiados Porque por ejemplo Yo solo tengo estos dos De coste de helio ¿Vale? Los quiero para San Juan Y estos dos son de helio Entonces ¿Qué hacemos aquí? Aquí Vamos a subir también De 5 en 5 Porque si son malos Es mejor que no los subas Porque yo he visto gente Que tiene un coste 3 Que simplemente Porque es electo Te lo voy a enseñar yo mismo ¿Vale? Por conformarme Tengo algún eco muy malo Yo puedo conformarme Por tener el electro Por ejemplo Tengo este que es horrible En realidad Vida plana Ataque porcentual Que está bien Vida porcentual Y por último Tengo liberación Y este por supuesto Que no va a subirse A nivel 25 Porque solo tiene Dos estates decentes Que son liberación Y ataque porcentual Y encima con rol bajo Y no son de los más potentes ¿Vale? Si fuese un problema De crítico Daño crítico Si hay que estaría más potente Aunque tuviese vida plana Que en este caso Pues está pocho No es un eco interesante En realidad Simplemente porque tenga electro Entonces No subas Al 25 Que cuesta muchísimo Del 20 al 25 Cuesta mucho Cuesta casi lo mismo Que del 0 al 20 Son muchísimas experiencias Para 5 niveles No lo hagas No lo hagas Yo aquí He hecho un fail En realidad No lo hagas Aprende de mi error Cuando lo hice ¿Vale? Entonces No subas por subir Volvemos a San Juan Y vamos a ver Que aunque esto sea gelio Y no tengo más Solo tengo estos dos de gelio Me da igual Voy a empezar a subir De 5 a 5 ¿Vale? Subimos 5 niveles Y vemos que tal funciona Si tiene alguna stack Que me interese ¿Vale? Ataque porcentual ¿Vale? Me puede servir ¿Vale? Ataque porcentual es bueno Subimos al 10 Porque estamos con algo decente Y desbloqueamos Y tiene daño crítico Muy bien Y encima en rol alto El máximo creo que es 20 con 4 Está muy bien Entonces este eco Ahora mismo Ya puedo hacer una cosa Que es Darle Este eco Que está pocho Que hemos visto antes Ahora sí Porque este eco ya merece la pena Muy malos tiene que dar Para que se fastidie a lo bestia Pueden salir cosas malas Por supuesto que sí Pero ya le damos este eco Ahora Ahora que sabemos que es un eco Que podemos subir Le vamos a dar este eco Que hemos subido antes Que nos ha salido con Sí, prof Sí, daño y liberación Pero luego vida y vida Entonces No queremos este eco realmente Repito Si tienes pocos recursos Sí, lo puedes tener mientras Pero Si tienes opción de mejorar No te quedes con la pochez Entonces Le damos ahora Este eco Y un poquito más Para subir al 20 2 Subimos 2 de golpe Correcto Y le vamos a desbloquear Los 2 de golpe en este caso Así es como lo hago yo Cuando merece la pena Ya gasto alguno Y le vamos a desbloquear Los 2 de golpe Y a ver que pasa Porque esto ya Estaría mal Que pasase algo muy malo Que puede pasar Pero También puede pasar Algo muy bueno Buah Increíble Sí Sí, ha salido Un prof Bajo Este es el rol Más bajo De probabilidad crítico Tal cual Es el rol Más bajo Que puede haber 6 con 3 Pero salió De probabilidad crítico Es un eco Con ataque porcentual Daño crítico Alto Probabilidad crítico Bajo Y vida plana Que la vida plana Pues mala suerte Pero este eco Se puede subir al 25 Para que Todos aquellos Que estáis pensando En vuestra vida Ahora mismo Como de Oye Cray Es que no sé Que subir Este es un eco Que puede subir Al 25 tranquilamente Porque tiene 3 superstats Buenos Dos de ellos En rol alto Uno en bajo No me importa Y el último Que salga Con que me salga De liberación De ataque cargado De ataque básico De daño de habilidad Me da igual Ya es potente Este es un eco Muy potente Que si no lo tienes bloqueado Lo tienes que bloquear Y es un Candidato muy potente Bueno candidato Que va a subir algún día Cuando tenga recursos De sobra Al 25 Entonces Esto es lo que quiero Que entiendas Subir poco a poco Creo que ha quedado ya La clave bien enganchada Aquí Que es Subir poquito a poquito De 5 en 5 Y quedarte con las sobras malas En este caso Como hemos visto El jabalí este Que teníamos En el anterior malo Las sobras malas Te las quedas ahí Para cuando Vale Para cuando Ya tengas algo elegido Ahora Como te he dicho antes Si tienes algún bicho De nivel 5 Si que eso lo puedes dar Porque lo de nivel 5 Se lo das a otro Del 0 Y puede ser que suba al 5 O que te falte un poquito Eso sí Pero los que ya salen Nivel 10 o 15 Que te van a subir Demasiado de golpe Los otros ecos Dáselos a un eco Que realmente Quieras subir Porque ya es bueno Por ejemplo Luego tenemos Los de coste 4 Que podemos farmear De forma ilimitada Porque ya te he dicho Que los de coste 3 Son un caso especial Pero tampoco Que no se te vaya a la cabeza Porque los de coste 3 Porque sean de gelio O de destrucción O de desguardo De elementos de estos De daño elemental No los subas como loco Por subir Porque eso es mal Porque te vas a quedar Con un pocho de defensa Ataque plano Vida plano Simplemente porque tiene daño Del elemento que tú quieres No lo hagas Repito Vale Pero ya lo he dejado Bien clarito Y si tienes cualquier cosa Echa para atrás el vídeo Y lo vuelves a ver Los de coste 4 También son algo diferentes En este caso Yo estaba farmeando La garza esta Con probabilidad de crítico ¿Qué pasa? El primer super stat Lo subí a nivel 5 Haciendo este método Que os digo Y el primer super stat Me ha salido vida plana Este eco No se va a subir más veces Este eco Lo desbloqueo Y va a ser comida Porque esto Se puede farmear De forma totalmente Ilimitada Repito Ilimitada Porque encima tenemos Un pit y cada dos Va a salir Entonces Los ecos de coste 4 No tenemos ninguna clase De problema Al igual que los de coste 3 Si que tenemos problema Porque hay que tener mucho cuidado Y Si te estás preguntando Entonces ¿Qué hago? Si me salen daño gelio Y ya no tengo más daño gelio Bueno Pues te puedes poner Ataque porcentual De esta principal A las malas de mientras Hasta que te salgan alguna cosa ¿Vale? Porque pierdes daño Pero no pierdes tantísimo daño Y este set está hecho Para recargar energía Y para bufar enemigos Aliados Entonces te puedes poner También de recargar energía Y demás Pero que no subas Al 20 Porque si Ecos malos Entonces Este es un caro ejemplo Podemos ir a farmear Yo tendría que ir ahora A la garza Y farmear unas cuantas veces A ver si me salen De problema de crítico En mi caso Yo por ejemplo Ahora mismo No tengo más Eso no quiere decir Que vaya a subir este Y menos en un coste 4 O un coste 1 Que os he explicado antes Porque lo podemos subir Mucho más fácil Porque podemos farmarlo Mucho más fácil Entonces Este Lo he desbloqueado Lo bloqueé en su momento Porque era problema de crítico Lo he desbloqueado ahora No tengo ninguno más De problema de crítico Con lo cual Yo ahora mismo Tendría que irme a farmear Tengo uno de daño crítico Pero que de momento No lo voy a sacar Muy buen provecho Porque no tengo armas De problema de crítico Con lo cual Lo tengo bloqueado Para el día de mañana Pero no lo tengo bloqueado Entonces Lo mismo haríamos con este Si esto hubiese sido Probable de crítico Atacar porcentual Daño crítico ¿Sabes? Alguna cosa así Incluso liberación Daño de liberación Lo habría seguido subiendo Hasta el nivel 10 Y ver que pasaba Pero al nivel 5 Ya me ha salido Vida plana No lo subo más No lo subo más Y va a ser comida El día de mañana Para otro eco El próximo La próxima garza Que me salga Le daré el de coste 5 Este de comer Para que suba al nivel 5 O si me falta un poquito Más de experiencia Solo subiré con un poquito Más de experiencia De eco Y así es como vas a ir subiendo Los ecos que merecen la pena Realmente Como ejemplo ya final Serían los que te van subiendo Poco a poco De forma bien Decente Proactiva Me explico Tengo aquí un mes fin tempestad Que de primer De daño crítico Que el primer stat Que me salió Es daño crítico Que si que es rol bajo Pero es daño crítico Lo subí al 10 Y me salió vida Pero Como era de daño crítico Y de daño crítico Dije vale Tengo un super stat bueno Y un super stat malo Que no me interesa Voy a subir al nivel 15 Y a ver Como se balancea Subí al nivel 15 Y me salió Recarga de energía Lo cual es bien Y entonces dije Pues subo al 20 Porque tengo dos super stat buenos Uno malo Lo subí al 20 Y es uno mediocre Ahora mismo este eco Está aquí Puedo seguir Farmeando más O puedo subirlo al 25 Yo sinceramente Por ejemplo este Lo podría subir al 25 Y a la vez no Si porque tiene dos Que me interesan Pero a la vez no Seguramente No lo acabe subiendo al 25 Porque podría ser bastante mejor Son ejemplos que quiero que veas Del por qué Este de electro Tiene daño crítico De stat alto Lo subí al 10 Me salió vida plana F Pero Dije lo mismo Un stat bueno Muy bueno Y un super stat malo Subo al 15 Me salió daño y liberación Perfecto para el calcharo Muy bien Subí al 20 Regeneración de energía También perfecto para el calcharo Y para cualquier personaje Que necesita unos X Entonces este De electro Lo subirá al 25 Y si tengo suerte Me sale por la de crítico O ataque porcentual Hemos triunfado muy fuerte Y si no Da igual Porque estará bien Porque tiene daño crítico Ya está bien al 20 Al 25 solo puede más que mejorar Cualquier cosa que me den Como quien dice Vale Entonces este Si que va a subir al 25 Este Por ejemplo Que tiene daño crítico Una defensa pocha Pero tiene por la de crítico Y ataque porcentual Y daño y liberación Porque ya está puesto Porque me pasó lo mismo Subí al daño crítico Perfecto Defensa segundo F Uno y uno Estás entendiendo ¿Verdad? Uno bien Uno malo Subimos al 15 Hostia Muy bien Probable de crítico Dos buenos Uno malo Subimos al 20 Ahí va Tres buenos Uno malo Ataque porcentual Probable de crítico Daño crítico Son buenos Defensa Mala Tengo tres superstats Buenos y uno malo Al 25 del tirón Y encima me salió Tuve suerte Y me salió liberación Pues este eco Es perfecto Hasta el 25 Y así es como debería ser Y luego lo mismo Con lo de aquí Coste uno Subimos al 5 Probable de crítico Alta Uy que bien Subo al 10 Uy va Daño crítico Baja Pero daño crítico Subimos al 15 Daño habilidad De resonancia Bueno Normal Ni fun ni fa Pero normal Me sirve un poco Para calcharo Pero tampoco me mata Subimos al 20 Y me salió defensa Entonces tenemos Uno malo Uno normal Para calcharo Sibido Bueno Dije va Me tiro a la piscina En este caso Y subo al 25 Y tuve suerte Y me salió recalga energía Con lo cual este eco Me ha salido muy bien Para calcharo Si hubiese sido esto Liberación Habría sido increíble Pero no hubo suerte En el sentido Entonces Es para que entiendas Cómo funciona Subir de 5 en 5 Ir viendo Y reutilizar Los ecos que ya tienes Que has subido Y que te han salido pochos Para darles De comer A los otros ¿Vale? Y así es como funciona Poco a poco Con los afinadores Que tenemos Vamos gastando Lo justo y necesario Para ir mejorando Pero no subimos Al 20 Unos ecos Que pueden ser Unos mojones Porque ya tienen Ataques Defensa Y cosas muy malas Que no te van a interesar ¿Vale? Entonces No subas ecos Que son malos Como el que yo hice aquí Que te he enseñado antes Porque esto Esto en concreto No merece la pena Tener estos super stats Porque no merece la pena Al igual que este Que puede ser decente Para En este caso Jinlin Que es la que tiene equipado Que es daño de habilidad Y daño de liberación Si Jinlin hace daño con la habilidad Y daño con la ulti Está potable Pero con los de coste 1 Ya te he dicho Que me pongo un poco más piqui Y busco probabilidad O daño crítico Una de las dos mínimo Entonces Yo con los de coste 1 Este va a ser comida Con los de coste 1 Soy más así Con uno de coste 3 Que me ha salido esto De daño electro Con daño de habilidad Y daño de definitiva Habría seguido subiéndolo al 15 Si en el 15 Me hubiese salido algo decente Habría seguido Por ejemplo ataque porcentual Probabilidad crítico Daño crítico Si en el 15 Un eco de electro Que tiene daño de habilidad Y daño de definitiva Si en el 15 me sale Defensa o vida No lo subiría más Porque tiene dos stats Decentitos Pero no increíbles Y luego uno mal Entonces ya no lo habría Seguido subiendo Y eso sería lo que yo hago ¿Vale? Esto es lo que yo hago Y es un método muy bueno Realmente Para subir poco a poco Analizar fríamente Lo que tienes Y ver si te va a funcionar Porque dependes mucho De la suerte Entonces no subas Todo por subir Porque no tenemos Tantos recursos Por desgracia Y necesitamos Ecos muy buenos Para ir destruyendo Algunos contenidos Como los hologramas Para entrar dentro del tiempo La toda la adversidad Y demás Así que sube Con mucha cabeza Estos ecos poderosos Y espero que te haya gustado Mucho el vídeo Que te haya servido Y por supuesto Puedes venir a soltar Por Twitch Puedes crearte por aquí Por supuesto también por YouTube Para guías Y más contenido De Buda Ringwaves Suscríbete Like Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete!